Muy buenos días, llegó el momento de iniciar con la información del pronóstico del tiempo para el día de hoy, martes. Vamos a ver qué es lo que nos espera a nivel nacional. En la imagen de satélite, estamos viendo los sistemas que se encuentran actualmente en la República. Línea seca, canal de baja presión, entrada de humedad, veo proveniente del Océano Pacífico, lo cual estará favoreciendo todavía en esta jornada presencia de lluvia para parte del noreste, norte y también parte del litoral del Golfo de México. Altas presiones que favorecen todavía temperaturas bastante cálidas durante la tarde. Hermosillo llega a los 34 grados Celsius, Monterrey 31, San Luis Potosí, ya notamos que tenemos esta presencia de lluvia que les venía comentando, máximas de 28, 33 para La Paz y Tijuana un clima espectacular, 19 grados Celsius. Para Ciudad de México, un poco de nubosidad también para el día de hoy, máximas de 26, mínimas de 14, 31 para Cuernavaca, Puebla 27, Guadalajara una jornada muy cálida de 34 grados Celsius y Querétaro se mantiene también con una jornada de 32 grados Celsius durante la tarde. Morelia, probabilidad de lluvia el día de hoy, lluvia aislada pero hay que contemplarlo, 29 la máxima, 28 para Jalapa, 38 para Villahermosa, Mérida 38 y Cancún 32, sensaciones térmicas que estarán cercanas ya a los 40 grados Celsius. Oaxaca, 33, también con un poco de nubosidad para esta jornada. En nuestro bonito estado de Guanajuato, llegamos a 31 a Salvatierra, Cortázar 32, también con bastante probabilidad de lluvia para esta jornada. Jerecuaro, 30, 32, Jeral del Progreso, Irapuato, mis fraseros queridos, tenemos máximas de 32. Y nuestro bonito León, Guanajuato, 31 grados Celsius, la temperatura máxima. Así que, conocen las condiciones del pronóstico del tiempo, espero que tengan una muy bonita mañana de martes. Recuerden siempre, no se les olvide que al mal tiempo, una sonrisa. Continuamos con más.